Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a estar hablando de noticias de hardware. Bien, como ustedes saben pues hace meses, en realidad ya desde el año pasado tenemos filtraciones acerca de Intel Alder Lake. Alder Lake pues esta nueva arquitectura que representará la decimosegunda generación de procesadores de Intel y que promete nuevamente superar a su archienemigo o su rival pues AMD, ¿no es cierto? Entonces pues ya hace meses que venimos viendo que ya tenemos nuevos sistemas de refrigeración. Ya inclusive algunas marcas ya empezaron a lanzar sus refrigeraciones líquidas y sus refrigeraciones por aire así como sus adaptadores para los nuevos procesadores Intel Alder Lake. Pero ahora pues la filtración llega de que vamos a tener alrededor de 100 placas madre que se van a lanzar junto con este nuevo procesador, como no sería menos pues ¿no? Y luego vamos a tener también que AMD va a tener laptops con 16 núcleos. Eso va a ser pues todo un hito porque hasta ahora no pensábamos que iban a llegar tanta potencia o que iba a llegar tanta potencia a una portátil, ¿ok? Luego pues ya tenemos eventos de Halloween que ya se van asomando por ahí y eso y muchas notas más los vamos a ver en la edición del día de hoy. Así que vamos con la intro y comenzamos. Bien, ahora pues entonces voy a hablarles de Intel Alder Lake y sus alrededor de 100 placas. Ahora vamos con la primera nota y se trata pues de que las CPUs Alder Lake se lanzarán junto a casi 100 placas bases Intel, las Z690. Pero ¿por qué las Z690? Pues porque al inicio pues solamente se van a lanzar los 12900K o las variantes pues de este procesador que es el tope de gama de la nueva arquitectura Intel Alder Lake. Bien, entonces pues es el lanzamiento más importante de los últimos años para la compañía y una gran prueba de ello es que estas CPUs se acompañarán con el lanzamiento como les decía de casi 100 placas. En realidad son exactamente 98 placas que tendrán el chipset Z690. Por lo que esta lista aún crecerá enormemente conociendo que más adelante van a salir las placas pues que ya vendrían a ser las de la gama media o de la gama de entrada, ¿no es cierto? Pero eso ya lo veríamos para el primer cuarto de año de 2022. Luego vamos a tener que para ser exactos pues como les decía vamos a tener que ASUS va a lanzar en concreto 30 modelos de placas Z690 con memorias RAM o con las variantes de memorias RAM DDR5 y DDR4 con y sin conectividad Wi-Fi. Muy cerca también lo sigue Gigabyte con 27 modelos de placa base seguida con MSI de 24 modelos y ASRock con 14 modelos. Ya muy por debajo tenemos a otros fabricantes como NZXT que va a tener dos modelos y BioStar que va a lanzar un solo modelo. También hay que considerar que en esta ocasión nos refleja a otras marcas como puede ser EVGA y fabricantes chinos de gran popularidad como Colorful. Bien, entonces ya tenemos aquí pues las imágenes de que Intel Z590 era un chipset algo por decirlo cuadrado y ya en el Z690 vamos a tener el chipset algo más alargado o más rectangular por decirlo así ya que como hemos visto también en filtraciones anteriores los ócalos pues han cambiado, ¿no es cierto? Hay que recordar que el chipset Intel Z690 para Alder Lake ofrecen acceso a una memoria de a un máximo de 16X líneas PCI Express 5.0 los cuales pueden ir a parar a una GPU, ¿no es cierto? nuestra tarjeta de video con el respaldo de 4X líneas PCI Express 4.0 para un SSD de nueva generación o podríamos también aprovechar 8 líneas para la tarjeta de video y 8 líneas para un futuro SSD PCI Express 5.0. Otra de las novedades que vamos a confirmar es que el uso de la memoria RAM DDR5 hasta 4800 MHz en configuración Dual Channel o también las memorias DDR4 a 3200 MHz por lo que se podrá comprobar el rendimiento de varios tipos de memorias RAM en un único sistema seguimos con el soporte de conexiones Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7 acceso a un máximo de 6X puertos SATA 3 a 6 GB por segundo hasta 4X puertos USB 3.2 generación 2x2 a 40 GB por segundo 3 salidas de video independientes por medio de la interfaz DisplayPort o HDMI gracias a los gráficos integrados de la CPU y también vamos a tener soporte para las memorias Intel Optane Memory y como no el soporte para overclocking bueno pues entonces eso es lo que nos adelantan para las nuevas placas que vamos a tener con DDR5 y también DDR4 y continuamos pues con placas ¿por qué? porque ahora la segunda nota viene pues también de que vamos a tener o ya se filtraron tres modelos de las ASUS Prime Z690P para las memorias DDR5 y DDR4 como les estaba adelantando en la nota anterior ASUS ha visto como se ha filtrado sus placas base más económicas las Prime Z690P las cuales tienen una versión para la memoria DDR4 llamada ASUS Prime Z690P-D4 o sea DDR4 ¿correcto? existiendo también la posibilidad de escogerla con conectividad Wi-Fi algo que se indicará en el nombre de la placa base como era de esperar salvo por uso de la memoria DDR5 o DDR4 no existe ninguna otra diferencia y es que visualmente son prácticamente exactas como están viendo en imágenes salvo por los condensadores al lado de la memoria por lo que el nombre es fundamental para conocer si estamos adquiriendo una placa con ranuras DDR5 o DDR4 para las CPUs de Intel Alder Lake así que no está de más que cuando ya vayamos más adelante en los meses que vienen comprar nuestra placa Z690 nos fijemos bien en la caja bien o asesorándonos bien con el vendedor si las placas son para memorias DDR5 o para memorias DDR4 ¿ok? porque las tres están casi idénticas luego gracias a las imágenes vamos a poder ver pues que tenemos una ranura PCI Express 5.0 x 16 reforzada en acero junto a otras tres ranuras PCI Express x 16, PCI Express x 1 y acceso a tres puertos M.2 uno de ellos dotado de un disipador en caso de que adquieras un SSD sin él y acceso a 4X puertos SATA 3 de 6 GB por segundo para la instalación de unidades de almacenamiento de 2.5 pulgadas o también de las tradicionales de 3.5 pulgadas básicamente las Asus Prime Z690 D4 o sea las DDR4 es exactamente a la otra pues a la Z590P que ya ofrecía DDR4 por lo que parece ser la misma placa base con el nuevo socket y la interfax PCI Express 5.0 adicionalmente esta de las que hemos estado viendo pues es la versión micro ATX para los que quieren conformar un equipo más pequeño más compacto bien y ahora pasamos a la nota número 3 nuevamente seguimos con Intel Alder Lake pero ya aquí terminamos pues con las filtraciones acerca de Intel Alder Lake ok y ya vamos a pasar a otros temas y para terminar con Intel Alder Lake se podrán pre-comprar desde el 27 de octubre o sea ya dentro de poquitos días vamos a poder pre-comprar nuestros procesadores Intel Alder Lake también las reviews o sea en canales oficiales ¿no cierto? ya las vamos a poder ver y también en venta oficial la vamos a poder tener a partir del 4 de noviembre dado que la nueva filtración nos dice pues que datos oficiales de Intel llegan para confirmar lo que ya sabíamos y es que este el 27 de octubre a las 6 de la tarde hora de España va a ser cuando Intel anuncie oficialmente su familia de procesadores Alder Lake siendo lo más curioso pues que en dicho día podrás pre-comprar estos procesadores pero no será hasta el 4 de noviembre cuando nosotros vamos a poder ver publicados en medios su review y junto a ellas ya están disponibles para su compra es de esperar pues que Intel ofrezca benchmark internos para justificar la pre-compra de su CPU así que todo esto vale tomarlo con pinzas porque ellos pues van a presentarte siempre lo mejor o supuestamente lo mejor que te van a ofrecer estos nuevos procesadores pero no va a ser la realidad hasta cuando nosotros veamos que ya otras personas empiecen a hacer las reviews pues ya oficiales ¿no es cierto? ya fuera de la interna de Intel ¿ok? entonces hay que tener en cuenta eso y los productos que van a estar lanzándose el 4 de noviembre son pues los i9-12900K el i9-12900KF ok el i7-12700K el i7-12700KF el i5-12600K y 12600KF las placas Intel Z690 y de la mano también ¿por qué no? obviamente pues ya era lógico las memorias DDR5 el resto de productos para 2022 se conforma con las CPUs que no serán la serie K y la serie T con TDPs de 65W y de 35W junto a las placas base con chipset Intel H670 V660 y H610 o sea ya pues de la gama de entrada y la gama media el Intel Core i9-12900K emplea un diseño híbrido que como ya lo hemos estado viendo semanas anteriores también cuenta con 8 núcleos de alto rendimiento que serán los Golden Cover junto a 8 núcleos de alta eficiencia energética que serán los Grace Month lo que suma 16 núcleos pero con 24 hilos de procesamiento ya que los núcleos de alto rendimiento son los únicos con Hyper Trading además de tener acceso a un mayor número de instrucciones los 8 núcleos de alto rendimiento funcionarán a 5 GHz mientras que la frecuencia turbo de hasta 2 núcleos llegará hasta 5.3 GHz con lo cual pues la novedad es que ya no vamos a tener una alta frecuencia o el tope de frecuencia en un solo núcleo sino que ya esta vez será en 2 en lo que respecta a los 8 núcleos de alta eficiencia de energía funcionarán a 3.7 GHz mientras que un máximo de 4 núcleos alcanzarán los 3.9 GHz esta CPU cuenta con 30 MB de caché L3 y su consumo energético máximo será de 228 W mientras que su TDP sería de 125 W ¿ok? bien y entonces hasta aquí hemos culminado con las filtraciones y ya pues algunos datos que ya prácticamente son oficiales acerca de Intel Alder Lake y ahora pasamos con AMD ¿ok? ¿por qué? porque pues AMD Ryzen 7000 de portátiles podría incluir chips Zen 4 Rafael H la serie 7000 de portátiles utilizaría la arquitectura Zen 4 con los núcleos llamados Rafael H el uso de la arquitectura Zen 4 y los núcleos Rafael H va a posibilitar a AMD dar un buen empujón de rendimiento a las plataformas de portátiles ¡ojo! sobre todo gracias a la utilización de los núcleos Rafael que son los mismos que se van a utilizar en la serie de procesadores de sobremesa según la filtración los Ryzen de serie 7000 de portátiles van a ofrecer un máximo de 16 núcleos una cantidad de núcleos que pues nadie se la pensaría en años anteriores para un equipo de un equipo portátil ¿no es cierto? y también se dice pues que los rumores sugieren que AMD podría querer entrar en un segmento de portátiles de gama alta aún mayor que el de los APU Fenix conocidos hasta ahora con una menor cantidad de núcleos aunque los detalles sobre las diferencias entre Rafael H y Fenix aún son desconocidas ya que pues esto todavía no es oficial sino son solamente rumores ¿ok? luego pues vamos a pasar a un escándalo que está pasando pues con la compañía o las impresoras Canon ¿por qué? porque pues ya nosotros pues en 2021 sobreentendemos que cuando tenemos una impresora pues ya es este normal tener escáner ¿no es cierto? una fotocopiadora integrada todo dentro de nuestra misma impresora pero ¿qué está pasando con Canon? pues que Canon ha recibido pues unas denuncias unas demandas porque aparentemente pues si no el equipo no reconoce que está cargado con tinta no hace el trabajo de escaneo algo que pues es totalmente erróneo por parte de la compañía no sabemos que fue lo que ha pasado ahí bien la señal la demanda señala que 21 equipos multifuncionales de dicha marca desactivan la función de escaneo cuando la impresora ya no tiene tinta algo que pues no sería lógico porque hay personas que normalmente dependiendo de su trabajo o de sus actividades no utilizan la impresión sino simplemente escanean constantemente o hacen fotocopias o bueno tendrían que usar solamente el escáner ¿no es cierto? pero pues Canon tiene un problema no solamente que se ha filtrado a través de esta denuncia sino que los foros técnicos reconocidos también han confirmado que sí pues esto pasa con estas multifuncionales de Canon uno de los foros como les decía en uno de los foros de soporte de Canon se ha advertido que la PIXMA MG6320 debe tener todos los cartuchos instalados en la impresora y todos deben contar con tinta suficiente de otro modo las funciones de la impresora quedan desactivadas una explicación una explicación similar aparece en otras consultas en el mismo sitio tanto los cartuchos a color como los de tinta negra deben estar cargados los cuestionamientos pues en primer punto que realizan los demandantes es que simplemente no existe necesidad alguna para esta exigencia es un artículo que solo parece tener como objetivo un fin comercial por otro lado dispositivos como la PIXMA MG2522 son vendidos con el calificativo de 3 en 1 como es ya pues cotidiano con capacidad de impresión fotocopiado y escaneo pero no se establece la necesidad de tener la tinta para que cuente pues con todas las funciones completas ¿no es cierto? algo que pues canon tiene que solucionar a la brevedad ¿ok? bien vamos a ver pues que es lo que responde la compañía en los próximos días o en las próximas horas ¿bien? y ahora pasamos pues a un evento de un videojuego pues ya se sabe que Call of Duty Warzone tendrá un evento de Halloween con Scream y con Donnie Darko pues esta película de culto ¿no es cierto? esta película que es pues impactante ¿ok? les aconsejo que lo googleen si es que no saben acerca de Donnie Darko y también Scream pues esta máscara que también inclusive la hemos visto en películas tanto de terror como de películas de comedia ¿ok? va a estar participando pues de los eventos de Halloween para el videojuego Warzone el Día de Todos los Santos está a la vuelta de la esquina y junto a él la conocida noche como Halloween una celebración muy destacada en Estados Unidos que poco a poco pues ya como sabemos se ha extendido por todos los países de Europa y también Latinoamérica aprovechando ambos eventos y también teniendo el tema del Día de los Muertos típico de la comunidad mexicana o de la nación charrúa y otros países latinos son muchos los juegos que comienzan campañas con celebraciones paralelas entre los que están por ejemplo Call of Duty Warzone y Call of Duty Black Ops Cold War que este año van a funcionarse con dos películas de terror para celebrar Halloween el evento en cuestión es The Haunting y tendrá lugar esta misma tarde del 19 de octubre hasta el próximo 2 de noviembre contando con invitados especiales como Ghost Fates de Scream y a Frank el Conejo de Donnie Darko además de otros terroríficos disfraces que se podrán poner de forma virtual los jugadores de Call of Duty vamos a tener también que el mapa de Verdunx está más oscuro y otros cambios para Black Ops Cold War además de estas skins también veremos otros cambios en Call of Duty comenzando por Verdunx el mapa de Warzone tendrá un aire pues obviamente más tétrico además de un cambio en la mecánica del Gulag ahora cuando un jugador muera por primera vez en lugar de ir a esta prisión se convertirá en un fantasma con poderes especiales y que podrá ser mil y una diabluras en el campo de batalla así que eso va a estar aparte de terrorífico algo divertido pues para todas las personas que gustan de jugar este juego de Call of Duty y sus variantes pues no como el Warzone y el Call of Duty Cold War bien pasamos a la siguiente nota y ahora tenemos que Microsoft sigue reconociendo problemas con Windows 11 ya como pues a opinión personal ya se los había mencionado antes todavía me parece que no es el momento para migrar a Windows 11 porque sigue teniendo fallas con algunos algunos temas como por ejemplo pasó también en la nota anterior que les dije o les comenté acerca de los problemas que está teniendo con los procesadores de 8 núcleos de AMD y que al parecer el parche que lanzaron no ha hecho más que agravar los problemas pero esta vez no nos vamos a centrar en eso sino que pues vamos a comentarles que no hace pues ni dos semanas que desde que Windows 11 fue lanzado y ya cuenta con toda una serie de problemas conocidos que afectan a su rendimiento y o funcionamiento en algunos equipos y pues les vamos a hablar por ejemplo de problemas de rendimiento con ciertos procesadores AMD como les comentaba hace unos minutos una situación que la actualización acumulativa del último patch no hizo más que agravarse pero desde este viernes hasta ahora ha sumado otros dos problemas a la vuelta y es que ahora tenemos que resulta que la compilación 22478 de Windows 11 que Microsoft liberó hace unos días para los programas para los miembros del programa Insider soluciona un problema de rendimiento presente en la versión Windows 11 actualmente disponible para la mayoría de usuarios este problema afecta concretamente al explorador de archivos y radica según ha revelado Microsoft en la nueva barra de comandos que realiza toda una serie de cálculos innecesarios cuando se navega de una carpeta a otra cuando arrastramos archivos de entre carpetas o cuando navegamos entre ficheros usando el teclado lo que eventualmente provoca repentinas disminuciones de rendimiento en el programa si vienes sufriendo este problema y no eres miembro del programa Insider debes saber que por ahora no existe ninguna solución que no sea seguir sufriendo este problema o utilizar un explorador de archivos alternativo la buena noticia es que si todo va bien lo más probable es que la acumulación acumulativa del próximo patch del 9 de noviembre incluya el correspondiente parche y no solo Windows 10 porque eso no es todo recuerdan los múltiples problemas con las impresoras que ha tenido Windows 10 en los últimos meses pues bien a tenor de lo que acaban de reconocer desde Microsoft Windows 11 parece decidido a mantener la tradición y es que la compañía ha reconocido varios errores que impiden que las máquinas con Windows 11 puedan instalar con éxito impresoras en redes empresariales no hay parches disponibles por ahora el primer problema afecta a PC que accede a sus impresoras mediante conexiones HTTP cuando un cliente se conecta al servidor para instalar la impresora se produce una falta de coincidencia de directorios lo que hace que los archivos del instalador se generen incorrectamente por ello es posible que los controladores no se descarguen el segundo problema afecta a las organizaciones que intentan instalar impresoras a través del protocolo de internet de el segundo problema afecta a las organizaciones que intentan instalar impresoras a través del protocolo de impresión de internet IPP no pudiendo finalizar la instalación si bien Microsoft no ha develado donde radica el problema aunque menos grave hay un tercer problema que puede provocar que los servidores de impresión impriman usando únicamente la configuración predeterminada este problema es resultado de una construcción incorrecta de archivos de datos que contiene las propiedades de la impresora así que pues a los amigos de Microsoft ojalá que pues puedan pronto solucionar todos estos temas y que de repente ya para 2022 o fines de este 2021 podamos ya contar con un Windows 11 totalmente estable bien luego vamos a pasar a la siguiente nota y ahora pues tenemos que Epic Games está regalando pues 10 dólares para pues que lo puedas usar o emplear en la compra de tu próximo videojuego o algún juego por ejemplo de si cuesta 15 dólares o 14 dólares tú vas a poder usar este cupón de los 10 dólares y pagar sencillamente 4 dólares y poder hacerte de un juego nuevo para tu biblioteca y que tienes que hacer pues vamos a dar clic en el enlace que les estoy dejando abajo en la caja de comentarios y te va a llevar a la ventana de preferencias de comunicación obviamente primero vas a tener que loguear tu cuenta y luego te va a trasladar hacia la pantalla de preferencias de comunicación donde te va a preguntar si tú deseas suscribirte a los correos o darte de baja si haces check en la palomita o en el check no es cierto de suscribirte a los correos vas a poder recibir los correos electrónicos sobre productos novedades eventos y promociones de Epic Games que es lo que usualmente hacen muchas marcas para poderte llenar de publicidad y estar constantemente haciéndote saber sus ofertas entonces es lo mismo que está haciendo Epic pero a cambio te está dando 10 dólares que no caen nada mal sobre todo si lo que quieres hacer es hacerte de un juego nuevo en las próximas horas o en los próximos días o cuando tú lo decidas ok bien luego vamos a pasar a la última nota del día de hoy y pues tenemos que ya se terminó el torneo internacional de Dota 2 ok donde pues Team Spirit derrotó en la final a PSG LGD de la International 10 donde pues se entregó el premio más grande de la historia de los eSports según Valve porque fue pues un premio de alrededor de 40 millones de dólares donde nada menos pues que el ganador se llevó más de 18 millones de dólares y el que quedó en segundo lugar más de 5 millones de dólares este evento pues se suponía que este año se iba a realizar con presencia del público de los aficionados pero lamentablemente pues un rebrote hizo que se cancelara el torneo de manera presencial para los espectadores y se tuvo que llevar solamente para los jugadores ok como ustedes saben o bueno para aquellos que no estuvieron pendientes de este Té International que ha sido puesto un evento muy muy grande para todas las personas que les gusta el Dota 2 bien este se jugó esta vez en Rumania en el Arena Nacional en Bucarest donde se realizó pues las partidas este año como les decía pues iba a jugar con público pero al final se tuvo que cancelar por un rebrote y este equipo el Team Spirit es un equipo joven con puerto compuesto de jugadores de la región de comunidad de estados independientes y se midió ante los veteranos de PSG LGD que pues ellos llegaron como grandes favoritos porque tuvieron un gran rendimiento en el torneo sin embargo pues los amigos de Spirit dieron la sorpresa y también aunque contaron pues con la presencia de Xiao 8 quien es un legendario jugador de Dota 2 quien estuvo acompañando como entrenador a PSG que lamentablemente cayó bien Team Spirit como les decía dio la sorpresa al inicio de la serie de mejor de 5 PSG fue sorprendido en las dos primeras partidas dejando la serie 2 a 0 a favor de Team Spirit PSG luego este se recuperó y ganó dos partidas dejando la serie 2 a 2 pero al final Team Spirit logro hacerse de la victoria y se impuso ganando pues de International 10 que ahora pues se lleva casita nada más y nada menos que más de 18 millones de dólares y con esa noticia suculenta de tanta platita pues estamos terminando la edición del día de hoy ya sabes que puedes seguirme a través de mis redes sociales para estar pendiente de todas las notas que voy subiendo por ahí no olvides de suscribirte deja tu poderoso comentario para ver que otra noticia te gustaría ver en este segmento y tú ya sabes cómo termina esto nosotros nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!